Por la Puente Juana 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 Que no, que no el agua Por la Puente Juana Por la Puente Juana Por la Puente Juana Que no, que no el agua Sea la primavera De tu irraz morada En tierras baldías Siembras esperanzas En este ardiente Cogerás tu ormada Arrugas del rostro Del cabello canas Tus papeles tiernos No te engañen ganas Que al fin son papeles Plumas y palatas Si lloven otros Hechiceras ansios Caban en los tuyos Que no vas el agua Y si por ventura Sirenas te cantan A sus dulces versos Los oídos tapan Porque no hay sonido De viguela y arpa Que iguale al que hace La plaza con armas La Puente que viva La cienelanta Ahora está abierta Cerrarán cigarras Por la Puente Juana La Puente Juana Que no es el agua Por la Puente Juana Que no es el agua Por la Puente Juana que no, que no en agua. Gracias por ver el video.